Soy puro moco Tengo alergia por eso este aspecto de acá Así que vamos a pedir ropa por internet Yo claramente sé que esto no resuelve nuestros problemas de alergia Pero la Loreta Dina tampoco lo hace Y es más divertido comprar ropa Tengo que dar más explicaciones respecto a esto Miren la página que estoy viendo es esta Se llama Collie Y lo siento por mi nariz tapada Pero ven que tienen muchas prendas Para ponerle un poquito de spice A tu armario, a tu closet Entonces justamente eso es lo que quiero Siento que estoy llena de prendas básicas Y estaba viendo este que es como un set Hay pantalones que también me gustan Algunos suéteres Estos topsitos en mesh que me encantan Este de hecho creo que va a ser un sí Lo voy a pedir Voy a definir exactamente mi carrito de compras Y en cuanto llegue les voy a mostrar cómo queda todo Ok, tengo acá las 10 prendas que pedimos de Collie Y me las veo probar Se las voy a mostrar para que ustedes me digan qué piensan Yo también les puedo contar cómo siento la tela Qué tal me parecen a mí Y ustedes también en los comentarios cuéntenme Cuál de todas es su prenda favorita Y cuál se atreverían a usar Porque siento que todas las prendas tienen súper marcado Este estilo Y2K Entonces me gusta Desde que abrí la bolsa me di cuenta de que todo está muy cool Recuerden que en la cajita de descripción encuentran todos los links Más nuestro código de descuento Para que ustedes también vayan y chismos en qué cosas les gustan Además que están súper bien de precio Así que... Oigan abriendo la bolsa donde venía todo Corté por error este paquete de acá Por fortuna no corté la prenda Entonces vamos a empezar por esta ya que la tengo en mis manos Y este de aquí es un jean Pero tiene un diseño un poco funky Ok, podemos apreciar por favor la perfección de este pantalón Siento que está súper lindo Algo que me gusta es que apenas lo sentí y lo noté La tela es rígida Y me gusta que mis pantalones que son jeans No sean stretch Porque a la larga siento que se van poniendo como todos aguados Este se siente rígido Y el diseño siento que está súper bien hecho No sé exactamente cómo se hacen este tipo de diseños Pero no es un relieve ni es una pintura Muy bien ahí Eso quiere decir que con el paso del tiempo Esto no se te va a desteñir o a deslavar O que el diseño de repente se vaya a ir Es bota recta y es de tiro alto Que yo de verdad estoy muy fan Y no me interesa si el otro año va a estar en tendencia el tiro bajo No me van a ver ahí Yo amo los pantalones tiro alto Y eso no es algo que vaya a cambiar Por lo menos no en mucho tiempo Ok miren Este es el que tiene un print un poco más funky Me gusta este pantalón Siento que este es más drill No estoy muy segura Tal vez debería comprobarlo Pero por cómo se sienten Creo que sí hay esa diferencia Y este me queda ligeramente más largo Igual no creo que mande a cortar este Simplemente lo usaría con zapatos que tengan plataforma alta Y este no tiene bolsillos en la parte de atrás Solo aquí adelante Así es como se ve ¿Qué opinan ustedes? A mí la verdad es que me gusta Igual este también tiene la pretina alta Se siente bastante cómodo la verdad Luego tenemos este de acá Este también es un jean Pero me gusta porque tienen diseño Oigan en esta página no van a encontrar como ropa súper básica Como un jean plano y ya está No, todo tiene diseño Pero me gusta que los diseños no son extravagantes O sea como que no los puedas usar Y este jean me gustó justamente por eso Tiene dos telas de jean Como una más clarita y una más oscura Para formar este patrón en ajedrez Me encanta Y este, tengo que ser muy honesta con ustedes Ya me lo probé Me encanta como se ve Siento que le di perfectamente a la talla Así que fíjense muy bien cuando vayan a pedir en páginas En la tabla de tallas de cada prenda Porque muchas veces nos confiamos Y siento que ahí está el error A veces cuando pedimos por internet El tiro es bastante alto Eso me gusta Y algo que también agradezco Es que estos pantalones Siento que quedaron a mi medida No sé si es porque usualmente deben quedar altos Normalmente a mí me toca mandar a cortar los pantalones Y con estos no me pasó Así que agradecida estoy Oigan, este pantalón sí se siente más potente Porque usualmente los pantalones de tiro alto Me llegan como hasta aquí Me alcanzan a tapar un poquito el ombligo Y ya está Pero este, bien hasta la cintura Entonces punto por eso Me gusta que en la parte de abajo Es ligeramente más amplio Pero no alcanza a ser una bota campana ni nada Entonces está cool Como para usar con unos tenis de plataforma Unas botas de plataforma Se vería lindo Nos gusta ¿Qué opinan ustedes de este? Me gusta que la tela es rígida Tiene dos bolsillos adelante Y dos bolsillos atrás Funcionales Gracias por eso Y creo que ya por último Para terminar con partes de abajo Tengo este pantalón de acá Ok, es así Está perfecto para estas fechas Díganme si no Es en terciopelo Pero tiene como un diseño de líneas Van intercaladas entre terciopelo y mesh Creo yo Se siente súper cómodo Este sí es stretch Pero amo que sea stretch Porque estos pantalones Y espero que sean un poco más cómodos No tan rígidos Así que eso me gusta También es bota recta creo O es ligeramente acampanado No estoy muy segura Pero me gusta Oigan, este pantalón se siente tan cómodo De verdad Si me lo pusiera para algo Un poco más formal Me sentiría tranquila De que puedo comer a gusto Sin que me vaya a apretar demasiado La verdad es que este Logró sorprenderme No voy a mentirles Como que tenía un poco Las expectativas ligeramente bajas Porque no sabía cómo iba a armar No sabía si me iba a quedar raro Un poco grande Pero no Se siente muy cómodo Me gusta que las linecitas Porque ya ven que la textura Es como entre velvet Y las otras líneas Son como una mallita Como si fuera mesh Yo pensé que tal vez En esas líneas Se podía transparentar Tu ropa interior Pero al parecer no Entonces eso es bastante acertado La bota de este Sí es más amplia No sé si sea campana Pero sí es un poquito más abierta Ok Y para empezar con las partes de arriba Tengo este Suetercito de acá Para estar pasando por mi faceta Donde estoy obsesionada Por el café No pedí tantas cosas café Así que Valoren eso por favor Me encanta porque es tipo crop Además que tiene este cuellito Que es lo más cute Que he visto Y me gusta mucho el diseño Como que el patrón de los cuadritos Pero que van como ¿Amamos? Claro que sí Este suetercito de acá Está demasiado suave Oigan Está muy cómodo Y me encanta el cuello Siento que el cuello Le da un toquecito como tierno Por el hecho de ser grande No sé exactamente Este tipo de cuello Cómo se llame No sé qué opinen ustedes Está bonito También es crop Porque acá Al parecer amamos el crop Además que Soy enana Entonces Creo que me siento un poco mejor Utilizar cosas que No son tan grandes La mayoría de las cosas Si no es que todas Las pedí en talla S Y luego tenemos este de acá Que este es un chalequito Pero También tiene un cuello Es que estos cuellitos Me parecen adorables Siento que le dan un toque Muy bonito a las prendas Oigan Y esta tela Al igual que el suéter Que les acabo de mostrar Se siente demasiado suave No es como estas telas Calientitas Pero que suelen picar Como lana que pica Para nada Entonces me gusta Me gusta el patrón Que también es un poco funky No lo sé Me encanta Y es crop Luego tenemos este topcito De acá Que la verdad Me gusta Oigan Es bastante crop Como que quiere ser chaleco Pero igual siento que Pues tendrías que usarlo Con aleumas O si es un chaleco No estoy muy segura Bueno Para mí es un top No es un chaleco El punto es Está demasiado suave Y el cuello No tengo nada así Hasta ahora en mi closet Siento que es diferente Me recuerda como a los 70's No estoy muy segura Si esto se usaba en los 70's Pero el hecho de que sea así abierto Y como que tenga esto acá Me hace pensar en eso Tiene este patrón medio funky Que está bonito Está divertido Siento que le agregarías Un pop de color Y de estampado A cualquier outfit Con esta prenda De aquí Entonces No sé Díganme ustedes que piensan ¿Les gusta? ¿Lo utilizarían? Ok Tengo este de acá Que este también Ya lo había abierto Y este top Me parece la cosa Más adorable Que he visto Es tejidito Y al principio Tengo que ser muy honesta No sabía exactamente Cómo se ponía Pero ya le encontré el tiro Por detrás Va con la espalda Descubierta Simplemente como que Te lo amarras En la parte de atrás Y me gusta demasiado Este diseño Siento que hay muchas cosas De cuadros Hasta ahora que digo en cuenta Pero hay muchas cosas De cuadros en este haul Es demasiado cute De verdad Es lo único que puedo decir Oigan Y algo que quiero decirles Es que este tipo de prendas Si me parecen un poquito Más delicadas Yo preferiría Lavar la mano Ok Podemos apreciar Lo lindo que es este top Oigan Me encanta Cómo se ve Me gusta tanto el vibe Que le da al outfit Y en realidad Creo que lo podrías usar Con cualquier cosa Como con un pantalo negro Con un jean Súper sencillo Le da un toque cute Siento yo Al look que estés usando Al outfit que estés usando Me gusta Obviamente Tendrías que usarlo Con algo encima Bueno por lo menos Donde yo vivo Hace frío Entonces Si tendría que usarlo Con algún suetercito encima Pero me encanta La tela se siente cómoda No pica A pesar de que es un tejido La espalda Es súper linda Ya les voy a hacer Como una toma En detalle Para que la vean Ok ¿Qué opinamos de este? Me gusta De verdad Este me gusta mucho Luego tenemos este top De acá Que es de mesh Es café Tiene un print De vaca Amamos Obviamente Es mesh Entonces Es como este tipo Maya Que tiende a ser Ligeramente transparente Y me gusta el diseño De esta prenda Porque es más Una blusa Es decir Tiene botones Tiene el cuellito Le da otro toque Diferente Este top es todo Lo que está viendo En el mundo Ok Tiene print de vaca Es café Tiene botones Y cuello Creo que va a ser Mi nueva obsesión Lo más probable Es que me vean Usándolo mucho Pero me encanta Me encanta Como se ve Es crop Como se alcanza A dar cuenta Creo que todo lo que pedí Es crop La tela se siente Bastante cómoda Se ajusta a la piel Entonces Eso me gusta mucho Y creo que no hay Mucho más que decir Acerca de este Me arriesgué pidiendo esta Y este es el paquetito Más chiquito De este haul Me emociona Este de acá Este de acá Es tipo corset No sé si lo alcanzan A ver ahí Y me gusta Que se siente Demasiado cómodo Porque esto de acá No son varillas Sino que es algo Más flexible Entonces Cuando te lo pones No es algo Que te va a estar Como chuzando Saben que hay prendas Que son súper incómodas Algo que yo aprecio Honestamente Es que no tiene Relleno en la parte De acá Y luego tiene Estos apliques De acá Como que estos detallitos No estoy muy segura Si se usan Creo que son más Simplemente un adorno Un detalle Aunque en la página Decía que este diseño Era como abstracto Pero no es abstracto Tiene una pintura Es como una pintura Del renacimiento No lo sé Pero me gusta Es la prenda más sexy De todo el haul Claro que sí Tiene estos dos detallitos De acá Creo que no funcionan O sea No es como que tú Los puedas abrir Y ponerlos en el pantalón Tal vez yo no sé usarlos Pero creo que no Y no quiero dañarla Así que vamos a dejarlo así Simplemente Es como un detalle Es muy bonito Es tipo corset Pero se siente demasiado cómodo Igual es stretch No es como que queden Súper apretadas Como una salchicha No va a pasar eso Les voy a mostrar en detalle Para que puedan apreciar El arte Porque es una pintura No estoy muy segura Tal vez del renacimiento Tal vez lo estoy inventando Pero Se ve bonito Amamos Está cute Y creo que le daría Un toque distinto A cualquier outfit Ya solo me quedan dos cosas Este de acá Es un topsito Es un baby tee Tiene unos angelitos Las letras en rojo Las amo Es stretch Creo que a esto Se le dice rip Que es cuando la tela Tiene como ciertas lineas En fin No sé Ahorita les voy a mostrar En detalle Para que vean De lo que les estoy hablando Pero Me gusta Está cute Es un básico Ok Tenemos esta baby tee Y de acá Que está muy linda Que está muy linda Está muy cute Creo que no hay mucho Que decir acerca de esto La verdad es que es un básico Me gusta la textura Me gusta el print Y las letras en rojo Lo único que siento Es que con esta Tal vez no le atine A la talla Porque me queda demasiado Apretada de acá ¿Saben? Como que No sé Se siente muy justa En esta parte Entonces tal vez Creo que una Tranquilo mi amor Pasa ¿Dónde estás? Mi amor No estoy acá Creo que una o dos tallas más Hubiera sido mucho más cómoda Y la última prenda También es un topsito Tipo mesh Pero oigan Creo que no tengo Ninguna prenda De este color Es azul con verde Y este diseño Si es un poco más Psicodélico Pero igual Es en esta tela Que parece mallita Se siente cómoda Así que Me gusta Igual Se siente stretch Siento aquí Demasiadas cosas Pasando acá O sea El print de acá La textura de este top Luego la textura del pantalón Luego que acá Hay dos colores de azul Y acá hay azul y verde Como que no estoy muy segura Pero seguramente Hay gente más arriesgada Que si lo utilizaría ¿Sí? El punto es Está bonito igual Me gusta mucho Lo utilizaría tal vez Con otro pantalón Como les digo Pero se siente bien la tela Se siente cómodo Así es como se ve Ya terminamos todas las prendas Estoy gratamente sorprendida Con este haul Porque no sabía Qué expectativas Tener de la página ¿Saben? Como que hay prendas Que si ustedes entran Van a ver que son Demasiado llamativas Y como muy excéntricas Pero siento que hay otras Que si quieres darle Un toque diferente A tu armario Las puedes encontrar ahí Así que espero que les haya gustado Mucho este video Que hayan disfrutado Ver conmigo estas prendas Y nada Les voy a estar dejando Por aquí otro video Que sé que les va a gustar mucho Así que pueden hacer clic Para verlo Y si no están suscritos Las invito a suscribirse Haciendo clic por aquí Eso es todo Y nos vemos en un próximo video Adiós